Cuando yo lo he investigado siempre es como, y cuarenta y tantos años de abolir el ejército, ya quitar todo lo militar y poner el café, digamos, que es básicamente lo que decora nuestro escudo. Y una pregunta que yo quería hacer, así como... Bueno, porque eso venía, digamos, de manera importante, que ya el militarismo venía siendo disminuido. Desde 1869, por Jesús Jiménez Zamora, presidente, el papá de don Ricardo Jiménez, donde él le impone al ejército un mando civil. Y en 1871, con el código militar de Tomás Guardia Gutiérrez, se impone ya por el código militar un mando civil al ejército. Es decir, los militares estaban sometidos a lo civil y sometidos a lo político, digamos. Ya no eran una fuerza tan independiente como existen en otros estados y en otras repúblicas, poderes militares muy autónomos, muy independientes, que hacen lo que les da la gana, aunque se comprometen a respetar la constitución, a cuidarla, la seguridad, la libertad, la independencia, todos esos conceptos, pero son prácticamente independientes y nadie influye sobre el nombramiento de los jefes militares. Aquí no. Aquí se tomó la decisión de que es el Estado quien toma esas decisiones. Con el fusilamiento de Mora y Cañas, eso afecta, digamos, estructuralmente al ejército después de 1870, cuando asume Guardia, porque Guardia había peleado a las órdenes del general Cañas, a quien amaba, quería, admiraba, etcétera, y lo golpeó muchísimo el asesinato que se comete contra Mora y Cañas, el asesinato de Estado que no se ha reparado en Costa Rica, hay que hacerles hoy un funeral de Estado. Y es Guardia quien vuelve a someter a los militares en ese sentido y además abole la pena de muerte. Y segundo, empieza a disminuirse en ese periodo de los liberales, de los grandes liberales, de Tomás Guardia, Bernardo Soto y Próspero Fernández, empieza a disminuirse la parte del presupuesto militar para fortalecer la parte educativa. Y en ese tanto, ya con las reformas liberales de Mauro Fernández y los colegios que empiezan a aparecer, el Señoritas, el Liceo de Costa Rica, en Cartago y todos los demás, entonces ahí empieza todavía a debilitarse más el ejército y terminan dándole ese golpecito ahí importante, quitándole el cañoncito al escudo y haciéndolo un escudo civil, ¿verdad? Y después, con el himno nacional y la letra del himno nacional, surgía en 1903, aunque sea oficializada hasta 1948, pero ya se cantaba como la letra de José María C. León en 1903, como la letra del himno, ya es un himno pacifista. En ánimo siempre de poder cambiar las armas, sus armas trocar, ¿verdad? En caso de amenazas, pero ya es un himno pacifista totalmente. Y la tonada sigue siendo un poco militar, ¿verdad? Es bellísimo. La música y la letra. Y tal vez para ir terminando, Vladimir, ahora que hablábamos, ¿verdad? De que muchos pueden decir que tal vez ya estamos en la Tercera República de Costa Rica. Estamos en la segunda. Bueno, sí, pero... Tal vez estamos en una república de tercera. No, pero mucha gente dice eso. O sea, ¿usted cree que logremos o la persona que esté, ¿verdad? En ese momento en el poder logre fundar la Tercera República o qué piensas? Bueno, yo soy partidario de una asamblea constituyente actualmente. Hace 20 años yo no era partidario de una asamblea constituyente. Hoy pienso que es necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente. Creo que debemos avanzar a una nueva constitución política donde haya fuerzas sociales, políticas representadas nuevas que no existieron en el año 48. Participando en eso, creo que hay que avanzar hacia un Estado laico, constitucionalmente hablando, y habría que establecer algunas otras medidas. Creo que hay que hacer efectivo y eficaz el plebiscito y el referéndum, ¿verdad? Hay que hacerlos verdaderamente instrumentos ciudadanos de participación y de consultas. Aquí no hay eso. Creo que hay que reelegir simultáneamente al presidente. Creo que hay que reelegir simultáneamente a los diputados. ¿Cuánto tiempo el presidente? Tal vez un periodo, nada más probable, darle opción de reelección porque cuatro años de gobierno son verdaderamente poco para poder impulsar una obra de gobierno. Y ocho años de gobierno podría dar márgenes en una reelección, que sería una reelección popular, de que se va a consulta. La gente diga, no, no queremos que siga y lo sacan. Está bien, eso es válido. Pero si le dan opción de seguir, da margen para dar continuidad a una obra determinada de gobierno. Podríamos discutir el plazo de gobierno, si son cuatro años, cinco, seis años, ¿verdad? Siempre con una reelección, nada más, ¿verdad? Podría ampliarse a seis años sin reelección. También, si son seis años de gobierno, podría establecerse el revocatorio, es decir, la posibilidad de destituir al presidente a la mitad de gobierno. Si son ocho años, a los cuatro años con la nueva elección, en la práctica se produce un plebiscito revocatorio, un proceso electoral donde la gente dice si continúa o no continúa. Yo pienso que son cosas que podrían plantearse. No estoy de acuerdo con un Senado. Creo que los diputados sí pueden hacer carrera parlamentaria. Creo que hay una idiotecia, una tontería en estar hablando de que los diputados solo pueden reelegirse. No, no. El trabajo legislativo es un oficio, es un trabajo, es una profesión legislativa. La historia legislativa de Costa Rica demostró que antes de 1948 los diputados podían reelegirse simultáneamente. No todos se reelegían, porque la gente no es tonta también. La gente sabe a quién reelegir y a quién no. Pero hubo diputados, Manuel Mora Valverde, desde 1934 hasta 1948, continuo. Y otros diputados así podían ser de largo plazo. Pero eran magníficos diputados. ¿Por qué vamos a eliminar eso si hay una persona que se dedica seriamente a ser diputado y a estudiar con seriedad a los proyectos de ley, etcétera? Yo pienso que es un problema de educación política ciudadana lo que tenemos que avanzar. Entonces, yo estaría en esas orientaciones, por lo menos avanzando. Creo que una asamblea constituyente debería discutir estos elementos importantes. Creo en las elecciones municipales, igual lo mismo que haya para elecciones legislativas, igual para las elecciones municipales, reelección, fortalecimiento del régimen, etcétera. Yo creo que eso es importante. Igual ya le quitaron la indefinida, ¿verdad? A los alcaldes. Ahora son solo dos periodos. Sí, por eso. Sí, así es. Pero eso es una tontería también. Si queremos combatir la corrupción, combatámosla. Pero no es poniéndole ocho años de plazo a un alcalde. Es que en ocho años se puede robar mucho. Es meterle duro a la corrupción. La corrupción debe castigarse de manera ejemplar. De manera que si se va a castigar un acto corrupto sea con una carga penal suficiente como para que la gente sepa que si hace actos de corrupción le van a caer ocho o diez años de cárcel y que no se los va a quitar. Sí, sí, sí. Que no se los va a quitar. Inconmutables de una vez. Es que así es como... Porque al final es como el mérito, ¿no? El mérito de llegar a ser diputado, ¿verdad? De representar. Tiene que ser también, yo siento que sí han habido buenos diputados, que creo que la gente hubiese reelegido. Estoy completamente seguro. Pero bueno, sería bonito en vida poder ver una nueva constitución. La verdad, creo que el último país, creo que fue Chile el que aprobó la última constitución. Chile, la aprobaron y la rechazaron también. Y ver qué. Es que es difícil. Yo pienso que aquí, digamos, nosotros tal vez... Se ocupa muy buena mente. Es que exacto. Eso es otra cosa también. Porque yo por eso en algún momento dije, es que José María Castro Madrid estuvo ahí. Bueno, es que las figuras que estuvieron en la constituyente del 48 son realmente mentes. Entonces uno dice, pues habrá ahorita, no sé, 30 personas realmente dispuestas a sentarse a hacer una constitución. Bueno, estaría difícil. Bueno, la asamblea constituyente, si se convocara, pone una lista de diputados única que representa todo el país. No son diputados por provincia. Se saca una lista, digamos. Pongamos que va a ser una asamblea de 50 miembros. Entonces cada partido pone 50 nombres. Como es una asamblea constituyente, eso conduce inevitablemente a que los partidos tengan que proponer gente excelente, lo más excelente posible. De una gran capacidad, porque van a ir a reactar a una constituyente. Ya no es ir ahí a resolver asuntos de frutas, ¿verdad? Y papayas y papas y las cosas ahí generales. Sino que es ir a reactar a una constituyente y se requiere gente con conocimiento, gente sensata, o a la gente con criterio jurídico, no necesariamente abogados, pero que tengan, digamos, un conocimiento importante de la responsabilidad que tienen. Y entonces van. Y entonces van. Entonces los partidos hacen eso una escogencia de sus mejores, de sus mejores candidatos. En ese sentido, las asambleas constituyentes de alguna manera tienen una buena calidad de integración. Sí. Bueno, hay que ver si se da. Estaría bien. Bueno, en los comentarios pueden dejar en qué personas postulan para eso, ¿no? No, si están de acuerdo, ¿verdad? En una constitución, ¿no? Sí, o si están de acuerdo. Porque, digamos, a mí me parece como que las personas, es gracioso, pero como que yo siento que cada vez se vuelve más común que la gente esté empezando a pensar en una, sobre todo por influencia extranjera, ¿verdad? Que uno dice, bueno, es que tal vez nuestra constitución ya tiene bastantes años, ya, en un contexto histórico completamente distinto a la actual. Sí, la tecnología y todo que había. Y que al principio ya se mete mucho. Digamos, hay cosas que sabemos que son intocables y que uno sabe que sea cual sea la constituyente va a estar ahí, pero ahí también ya hay, hay que incluir al agua como un derecho fundamental. Pero bueno. No, agradecer.